Música Esto es Personas No Gratas El rock y la música alterna de Iberoamérica Comenzamos Música Personas No Gratas Te invita Al teatro Música ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas tardes, les saluda Armando Ortiz Desde el Estudio No Grato, aquí en la ciudad de Guascalientes, México Saludos a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo A través de Portal Radio Canulario que se localiza hacia México A través de Facebook A través de YouTube Personas No Gratas Y también a través de Redonda Latina Desde Nueva York, Estados Unidos La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas Tenemos dos propuestas de creativas Dos entes creativos presentes aquí en este espacio En este espacio llamado Teatro Y bueno, damos la más curiosidad bienvenida Tanto a Adrián como a Fabián Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias Gracias por la oportunidad Muchas gracias, muy bien Aquí muy nerviosos porque ya casi estrenamos Pero muy felices por estar aquí Sí, esta es la segunda temporada de esta puesta en escena Y yo pienso que como la primera, ¿no? El nervio, el estar echando toda la carne al asador Preparándose y todo ello, ¿no? Este, y bueno, pues esta obra Bonitos escombros Que bueno, pues ahí El elenco, pues son estos dos muchachones Que para qué queremos más Fabián López y Adrián Miranda Y bueno, pues así Este, platíquenos De qué va esta obra un poco Sin caer en el spoiler De hecho es muy Bueno, sí es un poco difícil No caer en los spoilers Básica, bueno La obra es básicamente La historia de dos chicos Teo y Levi Que descubren que están Les encanta Harry Potter Casualmente también pueden ver el futuro En sus sueños Y casualmente también están obsesionados Con atentados terroristas Con la guerra Con la violencia armada Entonces todas estas cosas se mezclan Y es la relación de Teo y Levi A lo largo de 20 años Como explorando Cómo todos estos elementos Están afectando sus vidas Y cómo comienzan a Causar como estragos Y problemas Entonces La obra en realidad es como una Forma de hablar acerca De muchos temas Especialmente acerca de la violencia Y cómo nos ha definido A nosotros como generación Entonces Sí, es más o menos La ya La obra Lo siento Es ¡Au! Perdón Es un gatillo ahí California que también forma parte del elenco Y del equipo De bonitos escombros Porque no sabemos Sí, esto no sería posible Esto no sería posible sin ella Pues bueno, también Bonitos escombros Como ya lo dijo Adrián Esa es la historia de estos dos chicos Que Pues manejan como la hipótesis De ¿Qué es más Polémico? Ver Ver un atentado terrorista O ver Cómo un niño Se masturba A partir de un atentado terrorista ¿No? Entonces creo que es muy importante Lo que dijo Adrián En cuanto a Se presenta a esta obra Para reflexionar Y criticarnos En cuanto a Qué tanto ya somos parte De ese sistema violento Y qué tanto estamos Normalizando La violencia en nuestros cuerpos Y en nuestro cotidiano Y problematizar ¿No? Así que Qué es lo que nos más Qué es lo que más nos preocupa ¿No? O sea Cosas que podrían parecer mínimas O la cantidad de muertes Que vivimos a diario Y que somos expectantes ¿No? Al diario Ok También Ustedes tienen un gran peso En esta puesta en escena También este Pues también Les colabora más gente ¿No? ¿Quién más está presente En esta puesta en escena? En este momento Somos Fabián Como productor Y como actor Ok Tenemos a Oni Magaña Que es nuestro diseñador visual Diseñador gráfico Y asistente de dirección Y estoy yo Que soy el director Y el autor de la obra Y esta vez estoy actuando Porque Uno de nuestros Nuestro actor De la temporada pasada Brandon Caballero No pudo acompañarnos esta vez Entonces Esta vez también estoy Actuando Sí Entonces somos un equipo Muy pequeño Pero eso también Nos ha ayudado Como a Ha sido un experimento Muy interesante Poder hacer una obra Como tan compleja Y con Con muchos matices Y como Con una producción Más sofisticada Con un equipo Tan pequeño Con recursos más limitados Entonces Creo que ha sido como Algo bastante positivo En este proceso Entonces ¿Y la compañía ¿Cómo se llama muchachos? Les constelables Órale Órale Chido Me da mucho gusto Creo que Perdóname Creo que Algo que me gustaría Como resaltar Del equipo Es que justo Pertenecemos A esta generación Millennial En donde Pues Iniciamos O sea Por ejemplo Antonio Oni Magaña Y Adrián Ellos vivieron El proceso De En donde Inicia la obra Del primer Hecho Atentado terrorista Que son La caída De las torres gemelas ¿No? Desde ahí Inicia la obra Y En ese momento Yo iba naciendo Ok Que yo Fueron los mil Entonces También Creo que Por parte del discurso También nos Interesó ¿No? De cómo Estas dos generaciones Conviven con Ese hecho de la violencia Unos Que fue a atravesarla Y otro Que por ejemplo Fui yo El cómo Ya yo nací con ello ¿No? Para mí Como no Forma algo Catastrófico Sino como Ah sí Claro Yo soy el año De las torres gemelas Que se cayeron Y por otra parte Que también somos Un equipo De personas queer Pertenecientes a la comunidad En el sector Inversa Y pues Nada Era lo que quería apuntar No Muy bien Muy bien Muy bien Este Eso Es una visión Visión Este Diferente Pero que empata ¿No? Empata En el mensaje Que se da Y creo que los Aquí donde Lo que converge Es el Punto creativo Que es lo que Se ve que ustedes tienen Y que esta obra Tiene mucho que dar Que Ya nos comentamos Que a la Con A diferencia De la primera Temporada Pues ahora Por ejemplo Está atando Adrián Que ya le da Otro matiz Y yo pienso Que Ninguna apuesta En escena Es igual A diario ¿No? Siempre hay situaciones Que convergen O suceden ¿No? Sí De hecho Digo Para mí También ha sido Como un proceso Muy interesante Ahora estar actuando La obra Porque En muchos sentidos Es como Muy autobiográfica Es decir Hay muchos Prácticamente Todos los elementos Dentro de la obra Son experiencias Que yo he tenido Y emociones Que yo he atravesado Pero Obviamente Como filtradas Con esta onda De ficción Entonces Como Actuar ciertas escenas Actuar ciertos momentos Incluso Muchos diálogos Es como Muy Muy intenso Para mí Porque son cosas Que realmente yo viví Son cosas que me dolieron Son cosas que Que me estaban jodiendo Entonces Volver a pasar por ellas En cierta forma Es como Bastante No sé Es un proceso Como muy curioso Que ahora estoy pasando Y como lo dice Fabián Creo que también es A mí me parece muy interesante Ahora Actuarlo con él Porque Él Precisamente Él nació En una Es una generación Después de la mía Y él nació Sabiendo Viviendo con esta violencia Normalizada ¿Sabes? No sé Probablemente Recuerdas Cuando fue el 9-11 Y creo que fue cuando Muchos aprendimos La palabra Terrorismo ¿Sabes? Yo fue cuando Descubrí que existía Algo como eso Y entonces En todas las discusiones Que tenemos En la parte del proceso creativo Como Tratar de entender El impacto Que tuvo ese momento Para nosotros Es como Detona Como cosas Muy interesantes ¿Sabes? Porque para mí Y eso siempre Se los he dicho a ellos Para mí es como El mundo terminó En el 9-11 ¿Sabes? Y creo que es una cosa Muy de muchos amigos De mi generación Que sentimos Que todo se fue a la mierda Después de ese momento Como que Antes de ese momento Éramos más Todo estaba más chido Todo estaba un poco más Más relax Como que teníamos Más esperanza Con el futuro Y después del 9-11 Todo ha ido Empeorando Entonces Siempre se los he planteado Como Esta obra es como La historia de dos niños Viviendo Después del fin del mundo Y cómo viven En este mundo Hecho Pedazos Y alimentar Como toda esa narrativa Con las experiencias De Fabián Con mis experiencias Ya cuando estamos En escena Es algo que me parece Como muy Muy interesante ¿Sabes? De hecho Sí está bastante interesante Ya la metáfora Comenta si es cierto O sea De hecho El mundo se vino Haciendo una mierda A raíz de De los atentados De las torres Que me las Y bueno Ha ido Empeorando Y como que no se diga En México Que pues Todo Todo Ha sido involutivo Y por esas circunstancias Pues no cambia Y parece que no cambiará No sé Pero bueno Y es triste eso ¿Verdad? Pero me da mucho gusto Que ustedes lo plasmen De esta manera Muy a su manera Y bueno Esta puesta en escena Donde se va a presentar Los días Horarios La obra se va a presentar En la sala Novo De Teatro La Capilla La cual Está en Coyoacán Cerca de El metro Coyoacán Y de la Cineteca Se va a presentar Todos los jueves De septiembre A las 8 de la noche Sería el 7, 14, 21 y 28 Ahorita tenemos Una preventa De 150 pesos En el boleto Yo me emociono mucho Porque digo Ver teatro por 150 pesos Me parece Muy mágico Muy barata Muy económica Muy accesible Vamos a estar Manejando promociones Para estudiantes Vamos a estar Regalando Dos por unos Cortesías Más descuentos Del 50% Incluso Teatro La Capilla Maneja Una promoción Del 50% De descuento Si asistes Una hora y media Antes de la función A comprar tus boletos Entonces me parece Que hay muchas ofertas Para que puedan Ir a vernos A bonitos escombros Y pues bueno Solo les recuerdo Que es la sala Novo Que pertenece A Teatro La Capilla Los boletos Sería ahí O pueden también Algún número telefónico O en Boletópolis Sería directamente Ahí en taquilla Es en taquilla Y en Boletópolis En taquilla Solo funciona El descuento Directo Con Teatro La Capilla Del 50% Y en preventa Ahorita solamente Estamos manejándonos En Boletópolis Pero si ya Es boleto Es boleto general Ya pueden Acceder por medio De las dos formas Pero Otro paréntesis Los descuentos Los vamos a estar manejando A partir de nuestras redes sociales Que es el Instagram De la compañía Que es Arroba Les Constelables Con K Con K Ok Y ya que abordan La compañía ¿Qué significa Ser una propuesta Independiente? Porque Está cabrón O sea Se le sufre Y se le batalla Y se le aprende También Es parte del proceso Pero ¿Qué significa Ser esta compañía Independiente? ¿Qué ha significado Es crecimiento? Se la batalla ¿Qué significa Ser independiente En este sentido? Para mí Creo Bueno Siempre he estado trabajando Como de forma Independiente En teatro Y no me No sé No me imagino Trabajando En una forma más Como De una mayor escala O en una forma más Porque Creo que A trabajar De forma independiente Te obliga A tomar riesgos Y a ser más creativo ¿Sabes? Y Porque por ejemplo Cuando estás trabajando De una forma independiente Con esa precariedad Cuando no tienes Como la certeza De si vas a tener dinero Para poder seguir trabajando O no tienes Las certezas Y vas a poder seguir Con tu proyecto El día siguiente Eso te obliga Como a tomar Ciertas decisiones Que lo vuelven más rico Y lo vuelven todavía Más creativo Entonces No sé Pienso en la obra De todas las ideas Que teníamos al principio De todas las ideas Excesivas Que había al principio Obviamente Pensándolo Desde la idea De lo independiente Comenzamos a A pensar Formas más inteligentes Formas más honestas De poder crear esto Entonces Eso es algo Que me gusta mucho Y Y siento que Por ejemplo Un teatro más Comercial Un teatro más Como súper producido Siento que es como Un espacio demasiado seguro Y siempre tienen Como esta red De seguridad Donde Saben que Si algo sale mal Pueden resolverlo Y es algo que No sé Es algo que me parece Como Supongo que para ellos Funciona Pero para mí Es más emocionante La idea de trabajar No en la precariedad Sino en el riesgo Y en Esta posibilidad De buscar Nuevas formas creativas ¿Sabes? Claro Claro Este Y También Debo decir Este Bueno No sé si Fabián quiere aportar algo Claro Sí Creo que Rápido Una cosilla O sea Me emociona mucho Estar aquí En Personas no gratas Porque siento que Podría acercarse Este nombre De este espacio A la definición Que yo podría decir Del teatro independiente Como el teatro no grato Pero no el grato De no hacerlo Sino el no grato De las personas Que podrían llegar A cuestionarlo O minimizarlo O sea Creo que ya Adrián dio una gran explicación O sea Creo que El teatro independiente Ha existido siempre Y sobrevive Por la agarre Por la fuerza De querer hacer teatro ¿No? Y por la agarre La fuerza De las artistas Los artistas Que quieren Mantener vigentes Discursos Que quizás Por el sistema capital Que dice Esto no es Lo grato de ver O esto no es Lo que Debería consumirse Pues quiere despojarlos ¿No? Entonces aquí estamos Los artistas independientes Que no contamos Pues con O sea Esta obra Se hizo con nuestro dinero Con literal Cajas Este De plástico De plástico Como guacales De plástico Compramos luces De 200 pesos O sea Pero no por eso Significa que Sean Desagradable O que Fue lo que Pudimos encontrar No Sino porque Dijimos Ok Con eso contamos Vamos a echar la guerrilla Y vamos a contar Esta historia Del fin del mundo Como podría existir Un fin del mundo En el escenario ¿No? Entonces creo que es eso Para mí El trato independiente Es la garra La fuerza La resistencia De querer Contar discursos Que han querido Silenciarse Y también creo que Algo que mencionaba Fabián Es como esta idea De lo no un grato Es porque Al menos yo siempre Se los dije Desde el principio No me No quiero que Es que La obra sea una experiencia Agradable Por el público No en el sentido De que Pasen un mal rato O algo así Pero siento que Ya existe Demasiado Demasiadas historias Allá afuera Y demasiado arte Que es para Sentirte bien ¿Sabes? O esta idea que tienen De el arte Tiene que tener Como algo positivo ¿Sabes? Y creo que hay Muchas historias así Y está bien Pero siento que También hay que Hablar acerca De lo desagradable Como de lo feo De lo incómodo Entonces Era como Constantemente Es como mi instrucción Para cuando estoy Dirigiendo Que es como Esto tiene que Molestar al público Eso tiene que Ser desagradable O sea Y creo que es algo Que ha sido Una experiencia Muy padre Porque la temporada Anterior La reacción Más común Del público Era como Al final Decían como No Me siento Triste O desesperado O enojado No sé Qué estoy sintiendo Y era como Ah Eso es depresión Bienvenido Bienvenido al mundo real Entonces Pero me gusta Porque es una reacción Que se vuelve Muy duradera Y todavía Conozco muchas personas Que siguen hablándome Acerca de la obra Después de Un año Porque fue hace un año Que presentamos La primera temporada Y siguen diciéndome O como El El efecto O la memoria Que tienen Acerca de 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 la obra Y eso es algo Que me gusta mucho ¿Sabes? Porque siento que no Todas las Las historias Tienen este Este efecto duradero ¿Sabes? O tienen este impacto Duradero Esta catarsis Y creo que justamente En el teatro independiente Es en donde tenemos La oportunidad De poder explorar Este tipo de cosas No podríamos hacer Algo como esto En una Superproducción Elaborada ¿Sabes? Creo que justamente Eso es algo Que en el teatro independiente Tenemos como posibilidad Como contar Esas historias Y causar Diferentes Cosas en el público Que son Diferentes ¿Sabes? Sí Y también Los exponentes La manera que se Se plasma Se da La visión De esta obra Muy diferente Que bueno Me queda Me quedo con la Parte esa Donde se le quedó Cierta emoción Al Al receptor Porque yo creo que Hay obras que más Son de momentáneo ¿No? Te diviertes Te alegra Pero después Como que no sé Te olvidas Y te espera La siguiente temporada Pues ya que si queda Algo plasmado Quiere decir que Pues valió la pena El trabajo También yo debo decir Que valoro mucho La transmisión De ustedes Este programa Se llama Personal Grata Porque de cierta Manera Pues sí Estamos Haciendo Audiovisual Radio Audiovisual O videos De una manera Diferente Que pues Este Que casera Si quieren Pero que ha servido De herramientas A diversas propuestas Desde cinco países De rock Y últimamente A propuestas De teatro Cosa que yo Agradezco mucho Y les deseo Todo el bien Por ser ustedes Ahora También hay que decir Que como comentaba Que también Ustedes que son artistas De De índole Queer De Este De los Neurodivergentes Que también pues Es una manera Diferente De hacer las cosas También Insisto La transgresión ¿No? Y debo de Valorar Y felicitarles Por ese Trabajo que hacen Diferente A lo que Hacen otras gentes Que lo hacen Como muy Pues si lo tienen A la mano Pues o acoy Lo hacen Ustedes Lo hacen De su manera Pero muy bien Estructurado ¿No? Sí La verdad También ha sido Como Justamente Siempre hablamos Acerca del Aspecto O sea Creo que Lo que nos interesaba Desde el principio Igual como grupo Como proyecto Era la idea De transgredirlo ¿Sabes? Y la idea De ir un poco De ir buscando Contradecir Lo normalizado Lo Como lo estándar Entonces Incluso el proceso Creativo que tuvimos Con la obra Fue un proceso Como muy Extraño Fue bastante Como errático Pero creo que Precisamente Obedece A la idea De que Estábamos buscando Diferentes formas De transgredir ¿Sabes? Y por lo menos Para mí Yo no me había dado Cuenta Hasta últimamente De cómo Realmente estar Incluso solo El proceso Creativo De la obra Tal vez No No la temporada Porque creo que Muchas personas Que hacen arte Pueden estar De acuerdo Es más El proceso Creativo Te pega más Te jode más Que como Realmente La obra Ya realizada Entonces Me doy cuenta Que en el proceso Creativo Muchas cosas Como cambiaron Dentro de mí Muchas cosas Estuvieron moviendo Entonces No sé Como también Es esa parte De transgredirte A ti mismo Para poder hacer Cosas más Más Desacientes ¿Sabes? De acuerdo Sí, Fabián Este Pues Nada O sea Creo que Sí, o sea Creo que Los perfiles Que nos conforman A cada Uno de nosotros De los integrantes De Los Constelables Y de bonitos Escombros Efectivamente Sí hicieron Que el proceso Que las funciones No fueran Normales ¿No? O sea Creo que Para mí es muy importante Decir Sí, no No soy normal No por ese discurso Diverso De que Quiero que sepan Que soy diferente Sino como Pues Todo lo que Configuramos De la cabeza Nuestra identidad Y nuestros alrededores Hacen que Nuestros productos No sean normales Y tradicionales Que incluso Creo que Para mí es importante También Para invitar al público Y se sigan animando A querer ir a vernos Que Bonitos Escombros Sí habla Este tema Catastrófico Del fin del mundo Y cómo inicia Un nuevo mundo Pero que también Lo hacemos De una forma Muy variada Desde el nombre ¿No? De bonito Escombro Y que utilizamos Coreografías Para cantar Canciones De Rihanna Utilizamos Proyecciones De video En el espacio Y en los cuerpos De los actores Hay una escenografía Que se muta Durante todo el tiempo Hay seis cambios De vestuario Durante la escena O sea Es una Obra muy Experimental Performancera Que Con la ayuda De Rihanna Nos ayuda A contar Esta historia Que no habla De la violencia Sino cómo Somos parte De la violencia Y Esos Plus Esas pinceladas Creo que le dan Más Realce O Le dan otro Plus Que la gente Pues tiene que verlo O sea Inventados Pues puesto a que vean De qué estamos hablando Y que pues también Cuando se termine La puesta O la obra Pues también Comenten Y creo que se van a quedar Con sensaciones Diversas Y que les va a gustar Está pues en escena Que también hay que decir Que pues es una corta temporada Nos recuerdan los días Por favor Que se estaban presentando Y dónde se compran Los boletos Son el 7, 14, 21 y 28 De septiembre Todos los jueves De agosto En el Teatro De la Capilla De septiembre De septiembre Ok 7, 14, 21 y 28 De septiembre En el Teatro De la Capilla A las 8 de la noche Y La venta La venta De boletos Los boletos En Boletópolis Pueden buscar en internet Bonitos Escombros Boletópolis Salen Por la preventa O boleto general O directamente En taquilla Y para promociones Descuentos Etcétera En arroba Lesconcelables Con K En Instagram Para que puedan acceder a ellos Hablando de ello También pues Si la gente Quiere contactarlos Charlar Invitar Está puesta en escena En su ciudad ¿Se puede Que les escriban A ¿Qué se llama A la adición electrónica De ustedes De la compañía O quieren que escriban A sus Instagram No sé Sí Pueden contactarnos También en Instagram También queremos empezar A buscar La forma De mover la obra Y también De centralizarla Un poco Que es algo Que veníamos hablando También desde Desde hace mucho tiempo La idea de no dejar Todo solamente Cerrado en Ciudad de México Por ejemplo Yo Toda mi formación Lo tuve en Morelos Entonces Yo sé Cómo es la idea De no poder ver Una obra de teatro No poder asistir A un concierto Porque estás viviendo En provincia Y Y no poder experimentar Ese tipo de historias Y creo que hay historias Y es muy interesante Cómo las historias cambian El efecto que tiene una historia Cambia En diferentes lugares ¿Sabes? Como si ven una obra En Sinaloa O si ven una obra En Ciudad de México O ven una obra En Chiapas Las personas Leen Y encuentran cosas diferentes Entonces Sí, por favor Escríbanos Claro Y invítenos a su ciudad A que vean esta gran obra A la cual deseamos Todo esto posible Ya saben El estreno Es este fin de semana Sí, verdad El día 7 No El 7 de septiembre La próxima semana El 7 de septiembre Disculpen mi pendejez El 7 de septiembre Se estrena Esta entrevista Se va a dar con ser El lunes 4 de septiembre Entonces ya está El próximo Y bueno Este Pues así que Pues bueno Adrián Y Fabián Quiero agradecer mucho La oportunidad que sean De ser personas no gratas Gracias por este espacio Les deseo lo mejor Esta es su casa Que ustedes quieran Regresar a este espacio Algo más que quieran agregar Que crean que no se ha dicho En esta charla No Que estamos muy felices De poder hablar Por fin De la obra Después de tanto tiempo Con el proceso Y muchas gracias Por la oportunidad Sí, muchísimas gracias Por el espacio Por permitirnos hablar De muchos escombros Y que En verdad Vuelvo a repetir La invitación al público De que Aprovechen ver teatro Por 150 pesos O sea, en verdad No se imaginan El apoyo Que nos van a dar No solamente porque Queremos también trabajar Y vivir de esto Sino porque Imagínense Un boleto de 150 pesos Se va a ir después Disminuyendo el valor Por cuestiones de teatros Y arreglos Y acuerdos Y contratos Entonces Si está muy económico Aprovechenlo El teatro es hecho Para que ustedes vayan Para que asistan Y el teatro no existiría Si no va a público Entonces En verdad Les hago la invitación De que digan 150 pesos Lo que vale quizás Una chela Un azulito Podría invertirlo A ver teatro Esta semana Y pues eso es todo Muchísimas gracias Por el espacio Y estoy de acuerdo en ello Puedes apoyar Asicida al teatro Y está bastante barato Bastante barato El costo Y el mínimo Que yo escuché Era entre 150 150 250 Al día del evento Pero está bastante barato Y bueno También hay que ayudar Que la magia del teatro Llegue a varios Oídos Y meter a la gente Que asista Tus amigos Tus novios Novias Y pues vayan todos juntos A ver esta gran Puesta en escena Y si puedes Pues no más vayas un día Vayas los cuatro días De la temporada Y pues Ahí hay que apoyar Sobre todo apoyar Si apoyas a artistas Que ni siquiera conoces Este Y que pues luego A veces no hacen cosas Ni música Ni cosas creativas Pues apoya A dos hermanos mexicanos Que tienen mucho Por delante Y pues así que No seas manichista Apoya Lo he hecho en casa Y bueno Apoya también Esta puesta en escena Llamada Bonitos Escombros Y pues ahí está La invitación Armando Ortiz Les dice gracias Asistan a ver Esta puesta en escena Bonitos Escombros Y pues de nueva cuenta Muchas gracias Ariadna Muchas gracias Fabián Y todo esto posible Y muchas bendiciones Gracias Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!